Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Es que les molesta? Es el legado que daba despesas, daba player Responsable, ¿qué es? El, 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 el Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Recordar es volver a vivir Quédese con nosotros en las posadas de la República ¡Bienvenida al peor noticiero de México! Ahora también por la radio, la Radio de la República Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre, hoy programa de gala Ricky Moreno, Osvaldo Casares, Gabrielo Mimí, Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Que aterriza hasta usted A través de la aeropista de Radio Fórmula Señores, este, hoy es un programa que estaba, este, esperado Por lo menos por mí Este, con mucha emoción, Gabriel Es, es normal Hoy no es cualquier día Hoy no es cualquier día Hoy, hoy se abre el cielo una vez más El, el, el éter es atravesado una vez más Por las naves mexicanas Navegando a través del éter Como flecha ingrávida Ingrávida Y aquí nunca se dudó No, a ver Si algo se dijo aquí es El aeropuerto va En tiempo y forma En tiempo y forma O a ver Va a tener agua, los baños y todo Si no, porque compramos un boleto avión Si no creyéramos Porque estaríamos transmitiendo desde aquí, desde el aeropuerto Si es que no creemos Exactamente Está Ricardo Moreno transmitiendo directamente Estás ahorita Corresponsal No, no Ah, es cierto Oiga, no, esto es real No es green, no es nada O sea, de verdad está Ricky ahí Al día sí, Ricky Al día sí, mira Ahí está Ahí está Oye, parece el de Nueva York un poco Es el lubre Yo no estoy entendiendo ¿Cómo que estás en Dubái? ¿Qué haces en Dubái? No, no, chicos Sí, sí estoy sudando Sí estoy sudando Pero no, no, no es Dubái Es que no hay aire acondicionado No, no No, hay que aclarar Sí hay aire acondicionado Pero ahorita ya que son la Pues la una de la tarde Y estás pegadito a la A la zona de abordar Como que ya empieza a sudarte la chiota Oye, pero es que Es lámina Pero es lámina fina también Es lámina Sí Es lámina Es lámina efectivamente Pero sí A ver, había rumores Si hay aire acondicionado Lo que no hubo es agua Unas porotas A ver, aquí sí la verdad No, pero es que quieres Huero agua, Ricky Espérate también Sí Vamos a poner en contexto A la señora bonita Y al amigo amo de casa Este, tú programaste un vuelo A Guadalajara Saliendo desde el AIFA Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Es correcto Me ganó la emoción Y decidí tomar el vuelo Este Aeropuerto Felipe Ángeles Ricky Sientes que ha sido De todas las buenas ediciones Yo tengo ya mucho tiempo de amigos Este Este es el de top 10 Dirías tú Top 5 Top 5 Porque cuéntanos ¿Cómo fue la travesía? ¿A qué hora te despertaste cariño? Era top 5 Porque tuve dos hijos Arranqué esto a las 6.48 de la mañana Me subí al Metrobús Ahí en Álvaro Obregón Con la firme intención De llegar al aeropuerto La trayectoria Era llegar a Indios Verdes Obviamente el Metrobús Iba vacío Es puente Llegué en menos de 30 minutos A Indios Verdes Y ahí es donde empieza la verdad De la travesía Porque no hay una sola señalización Pensando si tú eres turista Y vienes de un Vas a aprovechar las ventajas No llegas Y no hay nada Afortunadamente Un policía me dijo Que había unas combis Que te llevaban directo A la terminal aérea Pero Una cosa señora bonita Una cosa Es la Es el aeropuerto internacional Y otra cosa Es la terminal aérea De Santa Lucía Yo por error Agarré el que te lleva A la base militar ¿Cómo? ¿Para qué vas a la base militar? Moreno Estás güey A ver O sea Hay uno que te deja A la base militar ¿Cómo para qué? Sí Pues no sé Yo pensé que era lo mismo Yo también pensé que era lo mismo Le vieron la cara de militar A mi niño Pero está ahí pegadititita O sea No tuviste que caminar Que media cuadra Una cuadra No señor Cuatro horas Es el güey Llegué Llegué Me pasé primero A la base terminal Se apellado a la combi Y le dijo al otro chofer Que si me subía gratis Y ya me regresó Y al llegar a la base ¿Qué mensajas de ser güero Mi rey? Es que te vieron Sí Y al llegar a la base Como inspector de combis Y te pasean por todos Al llegar a la base militar Es ahí Ahí es donde está El museo del mamut Que sí lo vi Es donde vi El museo de la aviación Que sí lo vi Y yo ingenuamente pensé Dije Pues si ya estoy viendo El museo del mamut De aquí Se debe ver la terminal Pero no La verdad es que El museo del mamut Está más de 40 minutos Caminando de aquí Caminando O sea Pues no que no nos dijeron Que mientras esperabas Podías ir al museo del mamut Y luego ya agarras tu vuelo Imposible Imposible uno Porque tienes que Es zona militar O sea No había acceso La verdad es que Este De verdad que gracias A los militares Que se apiadaron de mí Porque imagínense Ver un vato caminando En la México-Tecama Con Tecama Como se diga México-Tecama Regrésate boliviano Y me dejaron pasar por ahí Yo entré por la puerta Que estaban entrando Pues todos los dignatarios Vi pasar el convoy De la jefa de gobierno Vi pasar el convoy Riquito sudado Horecito mi bajo Oye Pero me dejaron pasar Afortunadamente Y sí Vi el museo del Del Está cerrado Está cerrado Y está chiquitito ¿Se acuerdan del museo? Semilla ahí Es que los mamuts Son chiquitos Entonces pues Entonces la verdad Sí está chiquito Sí está chiquito Pero ahí sí vi Todo lo que ellos presumen Pero aclaro Es imposible Hacer el tour de Ay me voy dos horas antes Y conozco esto Es imposible 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 Hasta que hagan algo diferente Dígame Hubieron desde Desde horas tempranas Hubieron reportes Que ya había Tianguismo Y vendimia En los alrededores ¿Es verdad? Claro que sí Déjame platicarte Porque no es un taxista Bueno Un señor que venía A la obra del aeropuerto Se apiado de mí Y me dijo Vengase compa Yo lo llevo Me subió a su taxi Y ya me trajo Directamente A la estatua Aquí del Felipe Ángeles Y ahí fue donde Ya antes que tan nada Le rendí Mis tributos Oye platicaste con Felipe Ángeles Por supuesto Soy de Chihuahua Y vi eso Eso se hace Y efectivamente Había un O compra dólares Había Había Pues estaban rindiendo honores Y ahí fue donde Empecé a caminar Ahora Si vienes caminando Yo llegué aquí a la puerta Y me dijeron Que como era la inauguración No podía entrar a pie Porque se te iba a ver muy mal Entonces Afortunadamente Un camión Un ómnibus Que iba pasando Le pedí ride Y me dejó subirme Fuerte del güero Fue pura piedad esto Fue pura piedad Oye Y aprovechaste Para comprarte tu amluche Ahí de los que estaban vendiendo Si los vendían Vendían cachitos Vendían cachitos De la lotería nacional Vendían pedacitos De Si había Si había Souvenirs Por supuesto Que ahorita le llevo a Víctor Que le gusta usar las gorras Promocionando Oye Tráeme una de morena Sí Ahorita te consigo una Estuvimos viendo En los reportes Y digo Tú nos esperas Corrobará mejor Que ya está La ambulantiza O sea Que está como Dos o tres señoras Ya con la Que la ayudan Otros ahí Con el Es verdad Es verdad Pero los dejaron Entrar por la inauguración O sea No creo que esperemos Eso diario No sé Recuerda que AMLO Es muy antirrepresor Entonces Eso que los Es antirrepresión Y pro garnacha Entonces digo Tienen Es garnachoso Sí Sí Pero está a punta Del diablo Todo de aquí Entonces no creo Que vengan a Poner un tianguis Para vender Tres ya Oye Entonces ¿Qué hora sale tu vuelo amigo? Fíjese que Decidí no tomar el vuelo Oye No Espérame Espérame Antes O sea Como llegaste temprano Me imagino Que pudiste descansar En el hotel Que ya Que está ahí enfrente ¿No? Oye Por ahí Subí una foto Ya nomás le faltan Las cortinas Las paredes Las camas El agua Y yo creo que ya está El aeropuente Ya está ese hotel Yo creo que ya Dormimos ahí Lo podemos Estrenar entre todos Los Bell Boys Ahí esperando Al menos Hay Toalleros Bien instalados Para que aguanten El trapezo Traqueteo Oye Lo que sí es Sí es cierto Todos los baños Son temáticos Mira yo ya entré Al baño De los pueblos mágicos Entré al baño Del cine mexicano Donde ves allá Está echando una firma Y te está viendo Pedro Infante En su modalidad En su modalidad Oye El del chavo Es cierto que se le ve La chilindrina Ahí cuando entras Sí Oye Es cierto que haces Popis en el baño De Popis Este no he podido entrar Porque está El otro lado Donde están los VIPs O sea Yo me metí acá Por el lado de No pero como si es del pueblo Como que había VIPs No lo que pasa Es que fue el evento La mañanera aquí Y bloquearon Todos los accesos De la mañanera Curiosamente les platicaba Que donde me bajó el camión Me dijo Compa que ya se tiene que bajar Este Me tocó He dormido Ya dimos dos vueltas En la glorieta Bueno Ya bájese Ya estoy aquí No con agua ¿A dónde me lleva el chofer? Imagínense Si hubiera tenido prisa Carnal Imagínense Oye No trae maleta A ver si adiós Ahorita que nos platican El vuelo Ya vamos a cortar En el corte Es que no traigo Me dan tiempo Porque ahorita ¿Cuánto nos queda tiempo? 20 20 segundos Vamos a cortar Otro pequeño corte comercial Regresamos En el primer noticiero de México También por la radio Transmitiendo Ricky Moreno Desde el aeropuerto De esta Del Felipe Ángeles Charles de Gold Mexicano Ahora con más agua ¿Por qué nadie me dice Cuando pasan estas cosas? Jefe ¿Va a tardar mucho? Oye Ayer fui al súper Y todo está carísimo ¿No? Sí Justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX Y entendí que todo subió Porque la inflación está a niveles histéricos Oye Ayer fui al súper Y todo está carísimo ¿No? ¿Sabes por qué? Ay Que tú nunca te enteras de nada No es atinarle Es estar bien informado Continúa abriendo la conversación Con uno de los sitios más confiables Y leídos del país Radiofórmula.mx El poder de estar bien informado Es tuyo Señora bonita Mi amigo Amo de casa Si no hay video No pasó Y aquí Sí hay video Quédese con nosotros En las posadas De la República En la chisma Antes del corte En la chisma Le platicábamos Que Andrés Manuel Dijo que sí Efectivamente El expresidente Calderón Es el número uno Ya Él ya demostró Que no es en los asesinatos Porque ya le ganó Andrés Manuel Eso es una Pero Se refería En cuanto a la pensión Que recibía El presidente Calderón Y no solo eso Además de mentirarlo Mi querido Víctor Lo comparó Con exmandatorios De diversos países Que estuvieron En ese mismo periodo Y resultó Que el que más se lleva Es Felipe Calderón Así es Dijo Mira Dijo que Felipe Calderón Obtenía una pensión De 54 millones 262 mil 111 pesitos Nada más Centavos más Centavos menos La mitad De lo que le daban Al expresidente De Estados Unidos El señor George W. Bush Quien Percibía una pensión De 22 millones Nada más 847 mil 184 pesos Dijo el señor Todo esto Ya no existe En el caso De nuestro país Así dijo Andrés Manuel El presidente López Obrador Fíjese O sea Si le daban eso Pero no se lo daban Como que en cash Ahí vas a defenderlo No No lo vas a defender Te sale lo morro Panista Lo panista Pobre Luego Calderón Tomales en Chihuahua Oye pero Yo no como tamales En molillo Por eso Exactamente Déjenme hablar Con Doña Pasote No Vamos a llevar A Doña Pasote Nomás una cosa A ver No voy a defender A Calderón Porque No soy fan Del mejor presidente Que ha existido Pero No dijeron No dijeron El lapso de tiempo De esos 54 millones Ahí es donde está el truco No dijeron ¿Cómo va a ser Al mes? ¿Cómo va a ser al mes? Luego luego se prenden Tranquilizan su sangre azul Muchachos No es que Eso Eso Y otra cosa No lo están vendiendo Por esto A usted No Ya es pobreza franciscana Que justamente Mientras estamos platicando Aquí hay un conclave De todos los secretarios En Palacio Nacional Donde Andrés Manuel Se está explicando El por qué De esta pobreza franciscana Y por qué Marcelo Ebrard Pues ya no va a poder ir Al gabacho Ya se Ya va a tener Ya no va a poder ir Al target Se las van a tener Que comprar aquí En eso En eso están Pero lo contrastan Mi querido Vic Para que gente Ignorante como el gab Diga Es un chorro de lana Es mucho Es mucho Por eso estoy Por eso estoy Todo pobre Sí Ajá Exacto Por culpa de Caldero Es culpa de Caldero Es punto cero 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 uno De lo que se están ganando En De lo que se están gastando Perdón En el Tren Maya Y aquí Ribón Me platicará Porque ayer Tuiteó Un Y se Hice Un tuit Tuiteó un tuit Tuiteó un tuit Sí Puso un tuit Puso un tuit Muy interesante Ribón Que decía Pues de unos pequeños pesitos Que se le olvidó A la Secretaría de Hacienda Sí Les tuvieron que hacer una transferencia De emergencia Porque No calcularon el IVA En la factura Cuando mandaron el presupuesto Ay A todos nos pasa A todos nos pasa Sí ¿Y de cuánto fue Ribón? ¿Cuánto fue lo que tuvo que desembolsar La Secretaría de Hacienda? Porque se les olvidó el IVA En mayo nomás No pues mira Gracias por ponerme aquí En la silla caliente No me sé la cifra de memoria 22 mil 500 millones de pesos Millones de pesos 22 mil 500 millones de pesos La Secretaría de Hacienda Se le había olvidado pagar De impuesto Para el Tren Maya No No se supone que es ilegal Eso de Si lo quieres con factura Es masiva Espera Si paga con tarjeta Le voy a cobrar Un tantito más señora Ya estás ventaneando A mi doctor Ya estás ventaneando A todos los sectores del país Pero me lo trae en cash Por favor En un sobre Manila Sí No Oye Ricardo Calderón Ya vámonos con Doña Empasote Vámonos con Doña Empasote Porque justamente Otra vez Doña Epa Otra vez Doña Epa Epa Mi señora Epa Se quedó sin chamba La quitaron Pero no solo la quitaron La quitó su viejo Mano No seas como Pues quien es Su jefe Primero la removió de su corazón Primero le trae a otra chancluda Y luego la engaña Y le quita a su señora Deje de ese cuenta Deje ese prangana Por favor Llegó y le dijo ¿Por qué me engañas con esta pelona? No estoy pelona Pero ahora vas a estar Lleva con la Pobrecita Oye pero pues igual Y le queda buena la salsa A lo mejor se avienta Un puesto de chilaquiles O algo ahí A ver ya se hizo famoso en redes Ya puede ser la taquería La salsa aventada Tú llegas y te avientan Ahí la salsa Ya sabes Uno así Se lo avientan en la cara Pero fíjense Luego de que en redes sociales Circular un video En la que Rosier Pasote Guzmán Presidenta del DIF Del municipio de San Pablo San Pablo del Monte Tlaxcala Estamos hablando de San Pablo Del Monte Tlaxcala En este video Que le platicábamos ayer Se lo narrábamos Y lo veíamos a través De la señal de fórmula De Telefórmula Y de Facebook Agrede a esta mujer Empleada del propio ayuntamiento El gobierno municipal La retiró del cargo E informó Que ya se investiga A la exfuncionaria Pero yo no hacía el click Que bien señalas El gap De que Pues su jefe Es su marido Pues sí Porque O sea la engaña Y la corre Así es Así Oye pero aparte Pero aparte Se supone Que cuando son presidentes Del DIF No O sea Lo hacen de agrapa No les pagan Es un puesto honorario Es un puesto honorario Que lleva Que lleva la pareja Del Vamos Del edil O del gobernador No tiene paga Pero tiene dieta Es decir Tienes algunos Viatiquillos Ahí de Ah pues la gasolina Ah pues esta Ah pues las comidas El DIF Tiene dieta Como de diputados Por decirlo de alguna manera Bueno mire El día de ayer La comisión estatal De derechos humanos De Tlaxcala Si existe también Como Tlaxcala Informó que inició Una investigación De oficio Para conocer Los hechos ocurridos En la oficina Del ayuntamiento De San Pablo del Monte Donde esta señora Tuvo bien Lanzarle agua Con chile A una pobre mujer Ahí Que su único delito Pueda amar Bueno pero ya Ya la corrieron Y todo Vamos a Veracruz Vamos a Veracruz Si fíjense Mire Vámonos hasta Veracruz Donde en el panteón Ignacio Zaragoza De Misantla Veracruz La familia de doña Si esa es la lápida Quiere que le pongan Ahí Espérate Déjame platicarles esto Ya me pasaron la hoja Si hubo hojita En Palacio Nacional Si hubo hojita Me acaba de llegar Que ya la sacó La chisma Es que me la acaba Me la acaba de mandar Don Joaquín La radio de la república Con Chumel Torres Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx